Música Alejandro Navarro, tras casi un año de estar al frente del municipio de Guanajuato, no se han visto muchos cambios, al menos así comentan los ciudadanos, pues entre los sectores de los que se ha olvidado han sido las comunidades, la inseguridad y la falta de empleo. Yo lo único que veo es que no hay seguridad, pues lo que quisiéramos es que hubiera seguridad, que hubiera más vigilancia. Igual la cosa, que es muy malo. Pues yo veo todo igual y peor. Veo las cosas igual, varias cosas las que necesitan poner atención. Ha bajado mucho el turismo aquí. Vamos de para atrás, estamos navegando, esas cosas son parejas para todos y es lo que estamos sufriendo por eso, por el empleo. No, pues sigue igual, sigue igual, ese no cambia para nada. Pues para darle un 8. Sí, pues que no, todo no, no, seguridad. Pero además de todo, lo nombran como un presidente sin educación, que al parecer ni su propia calle donde él vive puede hacer algo para limpiarlo, pues este no es el único lugar. Muchas zonas de Guanajuato se encuentran en un estado deplorable por la basura, la falta de contenedores o la falta de recolección de la misma. Tan solo con los tiraderos de basura que hay por donde quiera, eso demuestra que no tiene educación el presidente, porque desde ahí debe de empezar por su casa. Y sin embargo, tiraderos de basura donde quiera hay. Las comunidades están olvidadísimas. Los camiones recolectores van allá, ahorita ya tienen como más de año que no van, y donde vamos a poner las basuras. Muy pocas personas han notado un verdadero cambio o algunas comentan que todo sigue igual y que hace falta mucho por hacer en Guanajuato, sobre todo por ser una ciudad donde muchos jóvenes acuden para estudiar. Para ellos es quien pide mayor seguridad y los cambios positivos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.